Arquímedes, ciclo verano 2020, este 6 de enero, aprovecha tus vacaciones y refuerza tus conocimientos. Ciclo pero universitario y quinto año de secundaria, ciencias y letras. Ciclo complementación secundaria, de primero al cuarto de secundaria. Ciclo complementación primaria, del primero al sexto grado. Ciclo complementación, niños de 3, 4 y 5 años. Ciclo complementación kinder, becas y media becas a los primeros puestos de cada grado de estudio. Incluye talleres de danza, música y deporte. Puedes ubicarlos en Avenida Plaza Independencia, número 196, segundo piso. Comunícate al 439502. Búscanos en el Facebook como PreArquímedes. Ciclo verano 2020, Arquímedes, este 6 de enero, éxito asegurado. Buenos días y agradezco a Tele3 por esta oportunidad de dirigirme a toda la teleaudiencia de Bechicama. Nosotros en esta oportunidad quisiéramos conversar con ustedes respecto a la aplicación de la neuroeducación dentro de la provincia de Ascope. Una realidad diferente y, obviamente, el estudiante que va con miras a enfrentar a una postulación a la Universidad Nacional, en este caso, a la UNET. Y ustedes, más que ello, conocen, pues, ser este trabajo hace varios años. Háblenos de la aplicación de la neuroeducación. Bien, hoy en día el docente tiene que estar a la vanguardia de las exigencias, de las actualizaciones en lo que se refiere a cómo se comporta el alumno. El alumno de hoy en día no es el mismo del alumno de hace 20 o 30 años atrás. El alumno de hoy en día exige una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender. Entonces, ¿cómo podemos captar la atención del alumno? ¿Cómo podemos despertar el interés en el estudiante? Lógicamente, el profesional en educación tiene que estar actualizado. Y una manera de actualizarse es de lo que se llama hoy en día la neuroeducación. La forma de enseñar no al estudiante, sino enseñar al cerebro. Bueno, un alumno o un estudiante, en este caso, bien dicho, un estudiante, es diferente a otros estudiantes. Es como si fuese una huella digital. La huella digital de las diferentes personas son diferentes. Igualito es el cerebro. El cerebro de cada estudiante es muy diferente. Por lo tanto, el docente tiene que dirigirse a los cerebros del estudiante. Tiene que conocer las situaciones básicas o funcionamiento del cerebro para que pueda entender al estudiante y se pueda dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Arquímedes, sin duda, tiene un cimiento sólido y eso ha sido la base del éxito de muchos años y en donde ha logrado con éxito muchos, muchos estudiantes a la UNED. Esto es base de la aplicación, justamente. Coméntenos también la formación. Quien encabeza prácticamente el director, que es su persona, el director Germán Aguilar Chukipoma. Sabemos que usted tiene un currículum que esta hoja de vida es en base al estudio, al empeño, a las investigaciones que ha realizado. Usted es ingeniero mecánico. Además, es magíster en educación, así como tiene también especialización en neuroeducación y, por último, está ya más de la mitad del doctorado en ciencia de la educación. Prácticamente dos años ya. Está poco a determinar. ¿Cómo se nos acerca de su hoja de vida? Bueno, más que una hoja de vida, es una preocupación y una responsabilidad que yo asumo con respecto a hacer la educación en Casarante, en el Valle Chicama. La responsabilidad de dirigir una institución educativa, de dirigir una academia pero universitaria, eso forma parte de uno y la cosa es, ¿cómo hago para que mi estudiante, cuando postule a la universidad, este sepa controlarse emocionalmente? El cultivo de la inteligencia emocional, el cultivo de las ocho inteligencias sostenidas por Howard Garner, donde, ¿qué hacemos nosotros para cultivar estas ocho inteligencias? ¿Cómo hago para que mi estudiante aprenda, para que tome atención, para despertar la curiosidad en el niño, en el adolescente o en el que postula a la UNT o a cualquier universidad del país? Entonces, es una gran responsabilidad. El ser humano, justamente ese mismo nombre, es un ser humano de que todos son distintos y al ser distinto hay una diversidad. ¿Cómo hago para dosificar? ¿Cómo hago para contextualizar? O sea, la Academia de Arquímedes y el Colegio de Arquímedes tienen que tener un sistema propio, o sea, de la misma institución, pero tiene que ser innovador, tiene que haber cambios, tiene que haber transformación. Ahorita estamos conversando, la gente nos está observando, pero ¿qué pasaría si detrás de mí pasa una jirafa? Lógicamente, la respuesta es que todo el mundo observaría la jirafa. La idea es que mi docente haga su clase basada en la jirafa. O sea, la idea es que el alumno o el estudiante en este caso tiene que tomar atención, se despierte el interés ante esa jirafa. ¿Pero cómo lo hacemos? Ahí viene lo que se llama la tecnología educativa. Entonces, no solamente yo como ingeniero yo puedo aplicar las diferentes dosificaciones o cambios o innovaciones en educación, pero tengo que conocer las teorías pedagógicas para poder concatenarlas y aplicarlas y a ver si funcionan o no en mi estudiante de nuestro Valle de Chicama. Justamente de eso se trata, innovar. Pero cualquiera no innova, la innovación pedagógica tiene que ver mucho con la ejecución y las ganas de querer hacer bien las cosas. Pero yo estoy muy agradecido por todos los padres de familia del Valle de Chicama que confían en nosotros. Entonces, esa es una forma de poder enseñar de que nuestros alumnos puedan aprender. Durante este periodo ha ingresado diferentes docentes a lo que es la institución de Arquímedes, tanto a la academia como al colegio. Hay un tema necesario que usted se evalúa, un requisito, así como usted también reúne un perfil dentro de los grados, dentro de los estudios que ha llevado, como ingeniero, luego teniendo un magíster, luego una especialización, así también ustedes evalúan a sus docentes. Y hay una forma también, cuéntenos, de cómo es la forma que usted al docente que llega, ustedes le plantean que, obviamente, este docente no va a enseñar a su estilo, sino, más bien, ustedes tratan de que haya una forma de cómo se emplee el estilo que llega de Arquímedes Ganados y que ha logrado éxito. Bien, si hablamos nosotros de la educación básica regular, que estamos hablando de inicial, primera y secundaria, hay un sistema propio que tiene la institución educativa Arquímedes. Y si hablamos de academia preuniversitaria, ese es otro sistema. Entonces, ¿por qué? Porque propio de la edad de los estudiantes. Si hablamos de la educación básica regular, es hasta los 15 años o 16 años. Y si hablamos ya de academia preuniversitaria, son chicos o jóvenes que han terminado el colegio y tienen de 16 hacia arriba y de 16, 17 años. Entonces, es de acuerdo a la edad. O sea, no podemos enseñar lo mismo tanto en colegio como en academia de diferencia. En Casagrande, vienen a Casagrande, a la Academia de Arquímedes, muchos docentes de reputación muy alta de diferentes academias de Trujillo, que tienen su estilo o se llama didáctica. Pero esa didáctica lo aplica acá de acuerdo al sistema del nivel preuniversitario, donde nosotros lo orientamos al docente, cómo debe trabajar con nosotros, cómo debe aplicar, cómo debe ejecutar esa didáctica. Y lógicamente funciona, es por ello que los resultados son contundentes, son ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo y a otras universidades del país, donde nosotros nos encontramos realizados y contentos. Entonces, justamente de eso se trata. El docente se adapta al sistema de nuestra institución educativa o de nuestra academia. Yo quiero agradecer mucho a los directores de los diferentes colegios del Valle Chicama, que nos han dado la confianza, nos han abierto las puertas para entrar a su colegio, para que vengan sus estudiantes a trabajar acá con nosotros en la academia, Arquímedes, que empezamos este 6 de enero, y por lo cual nosotros vamos a preparar, los jóvenes vamos a complementar, y muchos de ellos ya van a postular a la universidad. Y lógicamente nuestro objetivo, o más que objetivo, nuestra meta, es que estos jóvenes ingresen en primeros puestos a la UNET. Muy bien, hablamos de la plana docente que usted tiene. Como dice, profesores arranqueados en otras universidades, en otras zonas del país, incluso que enseñan en Lima, en Trujillo, en fin. ¿Qué es un neuroeducador? Háblenos de la función, así como lo hablamos de la aplicación de la neuroeducación. ¿Qué es de manera puntual el neuroeducador? Bien, a ver, en primer lugar yo quiero felicitar a ustedes, a su canal, porque veo que están actualizados en educación, y eso me indica que yo tengo que leer más, investigar más, porque justamente de donde se trata, el periodismo no solamente es preguntar cosas horizontales, sino escaladamente. Qué bien, mire, el neuroeducador básicamente es aquel profesional que ya no lo ve al estudiante como un individuo común, sino lo ve como un cerebro. Por ejemplo, si vamos nosotros a la educación básica regular, y vienen los neuromitos, o sea, las falsas verdades, donde dice, por ejemplo, a ver, ¿a qué edad se debe aprender a escribir? O se aprende a escribir o se aprende a leer luego. Se dice que se debe aprender a escribir a los tres años. Otros dicen no a los cuatro, otros dicen a los cinco, otros dicen a los seis. No, en realidad el cerebro de cada ser humano es diferente a otro, no es igual. Hay una zona básica en el cerebro donde, ustedes sabemos nosotros que las células del cerebro vienen a ser las neuronas, y las neuronas tienen un axón que tiene que estar mielinizado, se llama. En algunos niños no se completa aún la mielinización, en otros sí. Para que se complete o se complete justamente este proceso, es cuando el estudiante recién va a poder aprender a leer o a escribir. Porque la mielina es una capita que encierra y permite que llegue a la conexión sináptica. Es como es un flujo de agua. Si no hay manguerita, no puede fluir. O sea, algo tan simple. Eso tiene que conocer el profesor, ¿no? Entonces imagínese, a veces, el alumno o el estudiante no puede aprender por presión o por exigencia. Se tiene que aprender despertando la curiosidad, despertando el optimismo en el estudiante, que al alumno le guste, que al alumno, el estudiante, el estudiante sea dirigido por el profesor, pero de una manera amena y divertida. El niño tiene que aprender jugándolo, lúdico. No podemos al niño exigirle más de lo que él puede dar. Si el niño está preparado para esa edad, perfecto, le hacemos leer y escribir. Pero si vemos que no está preparado, esperamos que se complete su proceso sináptico. Entonces, eso incluye que el docente tiene que haber leído. Mira, es algo así para que se entienda. A ver, yo pretendo, yo soy diseñador de guantes. Si yo soy diseñador de guantes, yo no puedo diseñar un guante si yo no conozco la mano. Entonces, un docente no puede enseñar si no conoce el cerebro. Ese es el neuroeducador. Muy bien, para terminar, ¿cómo se aplica la tecnología educativa? Consideramos que su persona, por ejemplo, es un tecnólogo educativo. Y esto, para el conocimiento del público televidente, hay que decirle que en otros países incluso tiene cierta denominación, como ingeniero educativo, en fin. Entonces, en este caso, usted ilustre, ¿no?, de manera, ¿cómo se aplica la tecnología educativa para poder ser conocimiento público de esto que muy poco sabe? Mira, en el transcurso de los años, en lo que hay aplicaciones de teorías pedagógicas, existen un sinnúmero de teorías pedagógicas, ¿no? Una de ellas, sí, por ejemplo, el constructivismo. Ahora, o antiguamente, también teníamos lo que era el sistema de aplicación, la educación tradicional o conductista. Existe un montón de sistemas pedagógicos en la cual, o teorías pedagógicas, en la cual nosotros no podemos dejar de aplicarlas, sino que se aplican de acuerdo al tiempo, a la edad de los niños o la edad del estudiante. Entonces, las teorías pedagógicas, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, cogemos diferentes teorías pedagógicas, nos actualizamos, por ejemplo, hoy en día, lo que se llama la neuroeducación, y lo aplicamos de acuerdo a nuestro contexto. Y de acuerdo a eso, formamos, organizamos un sistema educativo de acuerdo a nuestra realidad. Mire, todos los estudiantes no pueden aprender igual. Todos aprenden diferentes porque somos diferentes. Diversidad. Otra, el profesor no puede enseñar igual a todos. Tiene que encontrar un sistema homogéneo que equilibra a todos, que se llama dosificar. Y lo tercero y lo más importante, ¿dónde estamos viviendo? O sea, ¿cuál es nuestro contexto? Entonces, es el Valle Chicama, provincia de Azcope. Entonces, hay que contextualizar de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, tenemos que dosificar, diversificar y contextualizar, que son los tres puntos fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé. Interesante esta entrevista, esta conversación muy amena. Hemos llegado a la parte final. Y hagan la invitación para cursos de verano, para este verano que los niños, adolescentes y alumnos estén preparados para afrontar nuevos retos, como también el ingreso a una universidad. Bien, el estudiante necesita divertirse. El estudiante no necesita que estudie, estudie o no, no. El estudio es parte de la formación para que ellos sean profesionales, que es lo que quieren los papás y lo que necesita el país. Vamos nosotros este verano a divertirnos mucho. Para eso, hay talleres de música. Dentro de música está canto, guitarra, teclado, deporte. Está lo que es fútbol o fulbito, básquet, vole, danzas. Está el folclor peruano. Y de paso que lo complementamos con algo de matemáticas, algo de comunicación, razonamiento verbal, para que el estudiante aprenda a estar equilibrado emocionalmente y aprenda jugando. Porque de eso se trata. Nosotros iniciamos el 6 de enero. Tenemos solamente 7 semanas para divertirnos y aprender mucho, que en el colegio nos va a hacer mucha falta para la línea escolar y poder tener éxito en la vida. Lo que queremos es que nuestros hijos, o sea, nuestros estudiantes, estén contentos de entre las aulas de la Academia Preuniversitaria de Arquímedes, que vienen de un sinnúmero de colegios del Valle Chicama. A quien yo agradezco. Ya estamos completando vacantes, todo primaria, todo secundaria. Esta es la última semana de matrículas. Y empezamos a trabajar para aprender de una manera amena y divertida. Sus saludos al inicio de este año con nuevos retos. 2020, que sigan los éxitos para el pueblo del Valle Chicama y también, obviamente, para el éxito para Arquímedes. No lo puedo creer que estemos 2020. Hemos avanzado mucho, de verdad. Hemos construido excelentes amistades. Tenemos que cultivar la amistad. Siempre pensamos trabajo, trabajo, pero si nosotros lo hacemos con mucho gusto el trabajo, o sea, nos vacila hacerlo, va a haber éxito, vamos a estar contentos y vamos a estar felices. Porque es como mi amigo Guerra, por ejemplo. Él ha ascendido mucho, le vacila este trabajo, él vive de esto. Pero está contento. Justamente de eso se trata. Entonces, se trata de estar contentos en lo que hacemos, de hacerlo con gusto, con muchas ganas, con constancia, con perseverencia. Con gusto. Y va a ver que vamos a tener éxito y vamos a ir felices. De eso se trata. Un saludo para los padres de familia por la confianza que tienen en la Academia Arquímedes para este verano 2020. Vamos a trabajar con mucho esfuerzo, mucho entusiasmo y, de hecho, mucha alegría por parte de mi plano docente administrativo de la Academia Preuniversitaria de Arquímedes. Muchas gracias. Arquímedes, ciclo verano 2020. Este 6 de enero, aprovecha tus vacaciones y refuerza tus conocimientos. Ciclo preuniversitario y quinto año de secundaria. Ciencias y letras. Ciclo complementación secundaria de primero al cuarto de secundaria. Ciclo complementación primaria del primero al sexto grado. Ciclo complementación niños de 3, 4 y 5 años. Complementación kinder. Becas y media becas a los primeros puestos de cada grado de estudio. Incluye talleres de danza, música y deporte. Puedes ubicarlos en Avenida Plaza Independencia, número 196, segundo piso. Comunícate al 43-9502. Búscanos en el Facebook como PreArquímedes. Ciclo verano 2020. Arquímedes. Este 6 de enero, éxito asegurado.